¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y creo que ese error fue no entender que lo suyo debió ser una oposición constructiva, una oposición que, así como fiscalizaba, también pudiera darle una viabilidad al gobierno que se había elegido en términos del Ejecutivo en esa jornada del 2016. Sí, te puedo mandar también la representación. No solamente en el Perú, sino en la región, como lo hemos visto en Chile, en Ecuador, ahora en Colombia y de alguna manera también en Bolivia. Entonces inmediatamente otro partido le ofreció su... De 73 congresistas en 2016 a cero congresistas en 2019. Es decir, para decirlo de una manera sencilla y clara en términos políticos, es una auténtica catástrofe política. ¡Gracias por ver el video! Y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados... Sí, juro. ...internacional, siete medidas en cada uno de los casos Barrios Altos y La Cantuta han sido... ...y el primer... ...y el tercer öl!... ...si de queja... ...si verdad IVY! ...qué tal... ...qué tal... ¡Mentira! En la campaña del 2011, la oficina de Fuerza... ...mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. ¡Policeo! ¡Policeo!